Vaya, dime, ¿está embarazada la Valdini o no está embarazada? Yo en esta te voy a apoyar, Ariel, yo sí creo que está embarazada y después lo que acabas de decir, voy a sacar una cita contigo, ya que dices que tienes manos de ginecólogo, podrías atender a Andrea y a mí, ¿no? A dos manos o a una si quieres nomás. Me van a cambiar el apellido, ¿saben más de cambiar el apellido? Y yo, para cerrar, te lo van a cambiar, ¿cómo así? Voy a quedar familiar de la desesposa de Alejandro Riaño. Ariel Manotas, Ariel Manotas. Venga, yo voy a hacer un comentario que están haciendo por acá. ¿Cuál? Las chicas del máster. ¿Qué dicen las del máster? Que el papá de Saruma está chiquiflaya, está regio, ¿verdad? Está guapo. ¿Qué opinan? Pero las chicas del máster están desatadas. No, es mi tipo de hombre. No, pero no. Porque a mí no me gustan los hombres así, como guapos, pero sí está guapo. No, ya me di cuenta que no te gusta así. Te hagas rato. Yo tengo que ser la guapa en la relación. Oye, señores, no se pierdan el cuestionario que va a contestar de Avin Diukes, pues de comercial. Y ya volvemos. Miren que ya la vamos a ver. Miren que ya la vamos a ver. El aloponte. La hombre. Dejo tatuando. Miren que ya la vamos a ver. Miren que ya la vamos a ver.